Esloras, vas a ver barcos Hoy les presentamos la embarcación Aqualum 700 que es una lancha open de consola central y techo rígido Los materiales utilizados para la fabricación de esta embarcación son de primerísima calidad, son de las primeras marcas y utilizando las últimas tecnologías Recorriendo la lancha desde la proa encontramos una delfinera donde colocamos un malacate eléctrico que posee un ancla de acero inoxidable Ya ingresando a la embarcación encontramos la caja de ancla nos encontramos con un asiento en U que tiene una mesa en el medio de quite y pon y agregamos un asiento a popa que se incorpora para formar el living Debajo de todos los asientos, incluido el asiento que está delante de la consola tiene lugares amplios de guarda Esta lancha fue pensada en principio para los pescadores y con el paso del tiempo le fuimos incorporando cada vez confort y funcionalidad en los espacios y creemos que es muy útil para las familias sobre todo por el franco bordo alto que le brinda seguridad para los niños chicos y bueno obviamente que para las salidas con amigos comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Esta embarcación se encuentra equipada con un Yamaha 150 HP Creemos que con esta potencia la embarcación desarrolla su mejor desempeño En la consola central encontramos un tablero convencional con todo el equipamiento necesario para la navegación y dentro de la consola a estribor encontramos una puerta la cual accedemos bajando un escalón a un cómodo baño con inodor eléctrico bacha, lugar de guarda, extractor y espejo Ubicándonos en el puesto de mando encontramos un asiento de timonel en el cual puede ir el que conduce y el acompañante el mismo se puede rebatir hacia proa y encontramos un módulo de cocina En este módulo de cocina encontramos una canilla plegable un espacio para colocar un anafe una mesada extensible en la cual podemos sacar una tabla una heladera 12 volt En la popa de la embarcación encontramos tres asientos que tienen lugares de guarda y dos tambuchos que uno de ellos se puede hacer pozo frío y en el caso de los pescadores pueden incluir el aireador para el guardado de carnada viva La lancha viene con un arco de acero inoxidable en el cual se sitúa un techo rígido por encima de este colocamos el faro a control remoto y por debajo las luces LED Si quieren conocer esta embarcación o cualquiera de la flota nos pueden encontrar en el astillero que está ubicado en General Pacheco o nos buscan en las redes sociales tanto en Instagram como en Facebook como Aqualum Yots o en la página web aqualumyots.com.ar Y después de haber conocido en detalle la lancha Aqualum 700 pasamos a los comentarios finales en los cuales empezamos mencionando las principales características de esta embarcación La misma cuenta con una eslora de 7 metros con 30 tiene una manga de 2 metros con 57 y un puntal de 1 metro 44 mientras que su calado es de 80 centímetros Posee un tanque de agua potable de 25 litros y uno de combustible de 110 litros La motorización aconsejada para esta embarcación es de hasta 200 HP También cuenta con una habilitación para 8 pasajeros Esta consola central con techo rígido es una versátil embarcación que responde a una tendencia de diseño muy americana donde prevalece la amplitud de un cockpit que ofrece un gran franco bordo lo que le otorga a la lancha mucha seguridad a la hora de navegar El puesto de gobierno es cómodo con una butaca para dos personas con respaldo que ofrece distintas posiciones Debajo del asiento hay muchos lugares de guarda Todo su habitáculo es muy transitable y se destaca la estructura de acero inoxidable que sostiene el hardtop como así también el baño compartimentado que se encuentra debajo de la consola central Además, se completa con un anafe eléctrico y con una bacha de agua dulce potable Este módulo central se completa con un cómodo asiento con posavasos que se integra a un sector de proa donde se puede armar una mesa de madera del estilo quita y ponga utilizando también los asientos de ese lugar Como acostumbra el astillero Aqualum el nivel de equipamiento de sus embarcaciones es completísimo Por mencionar algunas cosas sobresalen los espacios de guarda en las bandas con posacañas Todo el piso está recubierto con alfombras Infinity y Seadec en la planchada de popa ideal en este sector en contacto con el agua para evitar resbalones Para la maniobra de fondeo viene equipada con un malacate eléctrico con comando desde la timonera y también cuenta con un ancla delta de 7 kilogramos La unidad que estamos presentando hoy está equipada con un Yamaha 4 tiempos de 150 HP de potencia la que recomienda justamente el astillero Es un confiable motor japonés de 4 cilindros y 16 válvulas de 5.2 litros y 2.670 centímetros cúbicos que pesa tan solo 222 kilogramos Vamos a ver algunos registros obtenidos durante la navegación en el delta de San Fernando A 3.200 RPM navegamos a un crucero de 23 nudos aproximadamente A 6.000 RPM su régimen máximo navegamos a una velocidad de 35 nudos El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 19 litros hora aproximadamente como siempre decimos dependiendo de las condiciones de navegación Su casco en forma de V profunda diseñado para lograr el rendimiento ideal se comporta muy bien en todas las condiciones del río Sale rápidamente a planeo y gracias a los flaps que vienen del astillero se puede corregir fácilmente esta embarcación que dobla bien, es estable y consistente para timonear Con esta Aqualung 700 el astillero ofrece una gran oportunidad a todos aquellos que buscan la consola central el techo rígido y un nivel de equipamiento y confort que no es habitual en estas esloras ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Eres시다 com y la Más Más